Un periodista preguntó a Balaguer, ¿qué tan cierta es la versión que circula que tras la muerte de Trujillo, el gobierno que usted encabeza hizo un acuerdo con Ranfis que incluía la entrega de la fortuna de su hijo mayor depositada en el banco de reservas? Que además, Ranfis le pedía insistentemente la totalidad de la riqueza que, según él, le pertenecía a su padre. Por último, Dr. Balaguer, ¿dicen por ahí que usted le ofreció retirar la mitad de esos recursos justo en un momento en que la población reclamaba la salida de la familia Trujillo? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Balaguer le responde al periodista diciendo, Considero que sus preguntas son espinosas y capciosas, pero como usted mismo aclara, sus preguntas están basadas en rumores, aún así le voy a responder. En ningún momento Ranfis se refirió a la riqueza de su padre de manera personal, sino más bien en nombre de su madre, Doña María Martínez, que en paz descanse, quien tenía todo el derecho legal de reclamar el dinero de su esposo. Me enteré que Doña María Martínez había retirado la fortuna del jefe e igual hizo Ranfis y su hermano Radamés y partieron hacia París y tiempo después se trasladaron a España. El periodista insiste preguntando, ¿Esta información es verificable? Balaguer le responde, ¿Usted está interrogándome? No, señor, discúlpeme, disculpe doctor. Escúcheme señor periodista, No tengo dinero, ni fincas, ni bienes que perder. Mi único patrimonio es el sacrificio de servir a mi país sin pasar facturas y sin esperar nada de nadie. Que le quede claro. Una periodista del extranjero pregunta, Presidente, ¿dónde se encontraba Ranfis en el momento del asalto a su padre y cuál fue su reacción al enterarse de lo sucedido? ¿Puede hablarnos de eso? Estaba fuera del país y al enterarse de cómo había ocurrido, entró en pánico, hasta el punto de que se negaba a retornar, situación que solo pudo superar tras varias llamadas de su madre y de su secretario particular en el país, Emilio Rodríguez de Morisi. ¿Acaso usted habló con él para que volviera? No. Quien convence a Ranfis de retornar al país a organizar las exequias de su asesinado padre es su amigo Porfirio Rubirosa, quien lo invita a un almuerzo en el restaurante de la Tour, donde acostumbraban a reunirse con frecuencia, y allí lo conminó a rentar un avión para venir a Santo Domingo. Llegaron a la base militar a eso de la una de la madrugada, dos días después de lo sucedido con Trujillo y los pilotos del avión que conducía a Ranfis y su comitiva se negaban a aterrizar al ver la hilera de tanques en la pista de la Fuerza Aérea Dominicana. En ese momento, el secretario de Ranfis, en París, le indicó a los pilotos que más allá de la pista había un espacio donde ellos podían aterrizar sin inconvenientes, y tras el descenso de la nave, inmediatamente regresaron a París, temerosos del ambiente militar que se había producido por la muerte de Trujillo. ¿Cómo hizo Trujillo su fortuna? Mire señorita, no sé, cuando lo conocí en el año 1930, ya era rico, respondió Balaguer con una sonrisa. Fin de la entrevista Cuando el dictador Rafael Trujillo asumió el poder, en agosto de 1930, era uno de los hombres más acaudalados de la República Dominicana, con una fortuna estimada en un millón de dólares. En una carta enviada por el licenciado Ángel Morales a su amigo Benjamín, desde San Juan, Puerto Rico, el 30 de julio de 1930, depara numerosos datos sobre los procedimientos turbios utilizados por Trujillo para enriquecerse, cuyo catálogo incluía la extorsión, la expropiación, felonías, el crimen, la violencia despiadada contra quienes se interponían en sus propósitos, entre otros. Volviendo a los días del ajusticiamiento, Trujillo no fue enterrado, fue sepultado, así como los egipcios. Para muchas personas, siempre ha sido un misterio saber dónde se encuentra el primer ataúd donde se mantuvo el cadáver de Rafael Leónidas Trujillo. Pero, lo que pocos se imaginan es que está debajo de la iglesia principal de la ciudad de San Cristóbal, visitada cada día por decenas de feligreses. Antes de continuar, escucha esto. Te trae recuerdos, ¿verdad? Entonces, regálanos un me gusta y comparte este video. Continuamos con la historia. La Catedral Nuestra Señora de la Consolación está frente al Parque Piedras Vivas, el lugar donde nació Trujillo y pasó los primeros años de su vida y fue construida por el arquitecto Henry Gasson. Fue inaugurada el 24 de octubre de 1949, día del cumpleaños número 58 de Trujillo, fecha que también conmemora el Día de San Rafael. Para acceder al sótano, hay que caminar por un pasillo que está detrás del altar y abrir una puerta de hierro que tiene las cinco estrellas que caracterizaban al generalísimo. Al bajar las escaleras, del lado derecho, está colgado de la pared uno de los arreglos de metal enviado por una de las delegaciones provinciales al momento de la muerte de Trujillo. Luego se encuentra el sótano de unos 30 metros de largo por 12 de ancho. Al caminar más dentro, del lado izquierdo, está el hueco donde se enterró a Trujillo. Justo al otro extremo se encuentra el ataúd, en una caja de cristal, donde los restos del tirano descansaron por varios meses. Después de que Ranfis y los militares entraron a la iglesia y se llevaron el cuerpo, el féretro de color marrón permanece abierto. La caja se ve desgastada, así como la tela que la cubría por dentro. Detrás del ataúd está la bandera dominicana que fue colocada encima, también deteriorada por el tiempo, y un escudo nacional de metal enviado por una delegación de Yaguate, San Cristóbal, cuelga de la pared del fondo. Trujillo fue sepultado en ese sótano el 2 de junio de 1961 y se mantuvo en la iglesia hasta el 18 de noviembre de 1961, cinco meses después de su ascesi, ocurrido el 30 de mayo. Trujillo construyó la iglesia pensando en un mausoleo donde pudieran ser enterrados él y su familia. Se construyeron 10 nichos, cinco de cada lado. Estaban destinados a sus hijos y hermanos, pero con excepción del nicho en que fue sepultado Trujillo, ninguno de los demás ha sido utilizado. En la iglesia de San Cristóbal, el cadáver del jefe permaneció cinco meses y 28 días. Pero, ¿qué pasó después? Silenciosamente, Ranfis Trujillo, acompañado de militares de alto rango, sacó los restos de su padre de la catedral. Lo trasladaron en el yate Angelita, rumbo a París. Sin embargo, cuando la embarcación arribó a Islas Azores, no les permitieron desembarcar, pero Ranfis se movió y fueron transportado en avión hacia el aeropuerto de Orly en París, Francia. Y ya para diciembre del mismo año, su cuerpo había sido enterrado en el cementerio Père Lachaise, el más grande de la capital francesa. Nueve años después, en 1970, sus restos fueron trasladados a Madrid, España, donde han permanecido hasta la actualidad. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus seres queridos. Recuerda que tenemos más videos interesantes aquí en tu canal Historia Sin Filtro. Soy Dionis Campuzano. Hasta la próxima.